Mi nombre es Teresita Zuleta Arroyave. Mucha gente cree que no es Teresita, que me dicen por cariño, ¿no? No, pero yo soy Teresita, de nacimiento. Yo empecé acá como estudiante de Mercado Técnico. Yo empecé sin la menor idea de que iba a trabajar acá. Porque yo trabajaba con Granja Buenos Aires. Yo allá, pues, comencé un programa que se llamaba Avancemos con los galponeros de allá. Quisimos montar aquí un programa que llamamos Avancemos, que apuntaba a ofrecer educación, alfabetización, educación primaria, a comunidades que lo necesitaran, comunidades de muy bajos ingresos. Y fue una iniciativa que surgió en apoyo con Don Salomón Toar, que era el gerente, el gerente propietario de una gran avícola. Entonces, Teresa Zuleta trabajaba con él en Granja Buenos Aires. Es una persona muy dinámica, muy entusiasta, llena de energía y de compromiso por su trabajo. Yo estuve del 95 como hasta el 2015, como rectora del programa Avancemos de la Universidad y como directora del programa de liderazgo de la Universidad. La Universidad tiene salones, todos ustedes los conocen, para 40, 35 estudiantes. A mí me tocaba que meter 50 o más en cada salón, porque era tanto el entusiasmo que Carmen Inés me transmitió, que era imposible decirle a una persona en edad adulta, no hay cupo. Entonces, al contrario, se trataba de involucrar a todo el que pudiera. Entonces, eso es para mí una experiencia muy linda. Nunca hubo el de dicho no. Tuve la oportunidad de trabajar con Teresita Zuleta durante ocho años. En este tiempo, ella se desmeró mucho por conseguir los mejores conferencistas para el programa de liderazgo y también los mejores docentes para el programa de Avancemos. Era muy exigente para el programa con los estudiantes, les exigía mucho. En ese tiempo, pues yo le aprendí mucho a ella del tesón que ella tenía para conseguir las cosas, que no se daba por vencida rápido. Un logro que quiero destacar de la labor de Teresa en la dirección del programa es el que ella hubiera conseguido que la gente disfrutara el programa, que sintiera alegría de aprender, que quisiera permanecer en el programa. Y el nivel de permanencia era altísimo. Y llegaban personas de todos los estratos y niveles a tomar el programa. Sí que yo quiero, a nombre de la universidad y el mío, reconocer en Teresa esa labor valiosa que hizo. Agradecerle el trabajo que hizo aquí. En nombre de tanta comunidad, tantos ciudadanos que se beneficiaron de los programas que ella coordinó, pues darle las gracias a Teresa porque hizo una gran labor. Ahora se retira, le he dicho que ella entra al club exclusivo de los pensionados. Que lo disfrute, que goce el tiempo disponible que va a tener y que sí, se involucre en las tareas, porque ella siempre tiene que estar haciendo algo. Que disfrute esas tareas que asumo, pero ya con la tranquilidad de que ha hecho una gran labor. Para este momento que Teresita logró su pensión, le deseo lo mejor, que se haga realidad los planes que tiene para esta nueva etapa de su vida. Lo que más pude extrañar de la universidad es que acá me ayudaron mucho todo el mundo a hacer todas mis locuras. Siempre recordaré la sencillez con que nos decían todos y toda la felicidad que compartían con nosotros cuando las cosas se veían bien. Solamente tengo que decir gracias a Dios por haberme puesto en esta institución. Gracias por ver el video.